Muy bien señores, vamos al tema. Huelga en San Francisco de Macorís concluye con un herido detenido y atraco a mano armada. La huelga convocada por 24 horas en San Francisco de Macorís, en la región del Cibao, concluyó con un saldo negativo. Un joven identificado como Felipe de Jesús resultó herido por un policía mientras caminaba en medio del llamado a huelga. Según su relato, el agente le disparó sin mediar palabras, lo que le causó una herida de bala en una de sus piernas. El hecho ocurrió en medio de un enfrentamiento entre manifestantes y miembros de la policía en la calle Duarte de esta ciudad. Además, se registró un cierre significativo de los comercios en la zona céntrica de la ciudad y la presencia militar procurando garantizar la seguridad de quienes salen a las calles pese al llamado a paro. El tránsito vehicular y el comercio se mantuvieron prácticamente nulos y cabe recordar que anteriormente a la huelga, los empresarios y comerciantes de la ciudad habían anunciado que laborarían pese al llamado a huelga. Ocho hombres encapuchados que se desplazaban en cuatro motocicletas atracaron un negocio en la comunidad de Atillo, de esta ciudad. Los delincuentes que realizaron varios disparos al aire entraron al parador Queso Marilis y cargaron con varias bolas de queso y dinero en efectivo. El hecho fue captado por las cámaras de vigilancia del lugar. Es un robo famélico. Bien, señores, vamos a la pregunta del día. ¿Cómo valora usted el movimiento huelgario de ayer lunes en San Francisco de Macorís convocado por el colectivo de organizaciones populares? Esa es la pregunta. Ganó el feedback. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Ayer, ya en la antigua. Adelante. Dice, y muy bien que hizo la producción aquí, destacar que cuando el joven dice que él iba caminando, según sus relatos, dice la producción, y qué bueno que lo pusieron. Pues es lo correcto, porque eso no fue lo que pasó. No, y se ve. Se ve evidentemente que el joven iba a prender una goma en la Avenida Libertad, esquina Duarte, y le dieron un tiro. Claro, si no era así, ¿quién se iba a llegar a salir en medio de ese tiro? ¿Verdad? Entonces, ahora bien, ¿qué debemos nosotros analizar? ¿Era necesario? No. Y cuando yo vi eso, dije, no, pero el agente que le disparó, mínimo tiene que estar loco. ¿Y cómo tú le vas a tirar un tiro a un agente porque te prende una goma? Una cuestión que es incluso hasta cultural cuando hay huelga. Nada más que fuera Nievi. Claro. Si fuera Nievi, tú dices, bueno, él le disparó al dedo gordo del pie derecho, pero Nievi era un francotirador excelente. Miren, si ese muchacho en ese momento de la intención del militar se abaja y el tiro viene, entonces él le da en el pecho, le da en la cabeza, lo mata. O si él mueve un poco la mano al momento del disparo, cambia el blanco del disparo y lo mata. Exactamente. O le da un tiro mortal. Cuando no representaba ningún peligro porque incluso se veía que era un novato. ¿Y cómo tú te vas a parar en medio de la libertad y vas a durar todo ese rato prendiendo una goma? Pero por Dios. Y a pie, entonces, porque normalmente lo que hace es que bajan en un motor, la tiran rápido y la prenden. Yo no me fijé si lo estaba intentando con fósforo. Sí. ¿Era con fósforo? Se veía que él estaba así. Primero le tiró, oye, primero se para en el lugar, le tira la gasolina y luego deje, pero por Dios, que no representaba ningún peligro para dispararle de esa manera con el riesgo de matarlo. Ahí tiene una lesión. Y eso aparte incluso hasta cultural, eso no es necesario. Ahora bien, un llamado a los comerciantes y empresarios de San Francisco de Macorís. Miren, la palabra hay que mantenerla. Pero no, está bien, está bien, está bien, dilo. Miren, la palabra hay que mantenerla. ¿Saben por qué? Porque cuando usted dice una cosa hoy y hace otra, la gente no le cree. Ustedes dijeron que iban a abrir sus puertas y no la abrieron. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes no lo hagan mañana, ¿qué va a pasar? Nadie le va a creer. Tenían que abrir sus puertas ayer porque la seguridad que estaba montada, el operativo que estaba montado en San Francisco de Macorís, le permitía a usted abrir sus puertas. Claro. Aquí había militares y policía, aquí había guardia, aquí había boina grises, aquí había suad, aquí había policía. ¿Eran grises o verdes? No, había guardias, había boina grises y había suad. ¿No había verde? No, boina verde no, boina grises sí había. Entonces, la seguridad estaba garantizada, pero ustedes no abrieron sus puertas. De manera que cuando ustedes vuelvan a decirle eso al pueblo, a hacer un llamado, la gente no le va a hacer caso. Ustedes tienen que mantener la palabra. Concluyo diciendo, la gobernadora de la provincia de Duarte, que yo la considero a ella, mire, una mujer muy trabajadora. Mire, señora gobernadora, no diga lo primero que le llegue a la cabeza. Sea fría. Cuando usted dijo ayer que la huelga fue un fracaso, no lo fue. Realmente ellos lograron su objetivo, que era provocar un paro a nivel de San Francisco de Macro, por lo menos aquí en San Francisco, lo lograron, y en gran parte de la provincia. De manera que lo correcto es que usted dijera, bueno, nosotros le permitimos a ellos, ¿verdad?, que protestaran. Ese es su derecho y punto. Pero de ahí decir a que era un fracaso cuando las imágenes que le pusieron a usted en el mismo video decían lo contrario, entonces no la hace ver bien. De manera que no le hace menos grande a usted, como gobernadora, admitir los hechos. Bueno, se le permitió que protestaran, esa es la democracia y punto. No había que decir que fue un fracaso porque realmente no lo fue, desde el punto de vista del objetivo de las huelgas, que es lograr que se cierran los comercios. Bien, cómo no. Vamos a saludar y darle la bienvenida a Carolina Medina en el día de hoy. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Serjan, y buenos días a toda la gente que está con nosotros hoy martes 25 de abril. Adelante con el tema, Carolina. Sería importante, y me gustaría, si el mercado está viendo el espacio, si lo tuviéramos en una entrevista, acá no solo a él, sino a quienes organizan las otras huelgas en San Francisco de Macorís, la definición de éxito de un proceso huelgario. Porque una cosa es que sea exitoso porque los diferentes o la mayoría de sectores de un pueblo, en este caso de San Francisco de Macorís, digan, sí, nosotros apoyamos, nosotros vamos a cerrar nuestros negocios, nosotros no vamos a abrir los colegios, nosotros no vamos a ir a las universidades, nosotros vamos, bueno, en el caso del sector transporte, en su mayoría estuvo funcionando. Pero los diferentes sectores comerciales, de organizaciones, los médicos, por ejemplo, ¿ustedes se creen que los médicos no fueron a dar consulta porque estuvieran apoyando la huelga? Definitivamente no. Los médicos no van, ni los pacientes no van, porque tienen miedo a que le pase algo. No es en apoyo, y eso no es la definición de un proceso huelgario exitoso, es lo que yo pienso. Otra de las cosas es que en el día de ayer hubieron diferentes asaltos a negocios. No sé si han visto el video donde alrededor de ocho, de cinco o seis delincuentes atracaron un negocio, un parador de queso. Pero así mismo, bancas de loterías asaltadas. Un atraco famélico para comer. Así mismo, bancas asaltadas. Una persona herida. Si esa es la definición de éxito, entonces yo estoy equivocada o soy ignorante de lo que se trata de definición de éxito de algo. Cuando tú eres líder y logras objetivos, es porque se supone que ese liderazgo que tú tienes concita un apoyo o un seguimiento dentro de una población, en este caso de San Francisco de Macorís. Y sería importante nosotros poder conocer de manera profunda y confirmar esto que los grupos populares llaman éxito a las huelgas. Y si ese cierre cuando, de manera orgullosa, dicen un cierre total de los negocios, es por apoyo, sencillamente por temor. Vamos a plantear esto acá. Es apoyo a la huelga. ¿Usted estaba apoyando a la huelga o tenía temor de salir de su casa? ¿Cuál de las dos? Eso no es éxito de la huelga. Otra de las cosas. Lo que aconteció en San Francisco de Macorís con el hecho de que diferentes organizaciones y comercios que están agrupados en federaciones y asociaciones firmaran este documento asumiendo una posición de rechazo a lo que se iba a dar, es un paso. Es un paso importante en la búsqueda de romper con esta anarquía en el sentido de que si usted abre su negocio, usted lo sabe, amigo televidente, porque vamos a ser honestos, que aquí la gente no abre su negocio porque han ido, yo conozco gente que abre sus negocios y han ido y le bajan los gays, le tiran bomba, lo asaltan, no es por ningún apoyo. Entonces, eso es un paso importante en la búsqueda, en la búsqueda de nosotros, tener un proceso democrático en lo que se da en San Francisco. Usted quiera hacer su huelga, hágala, señores, pero permítanle el que quiera trabajar, trabajar. O sea, si usted tiene su manifestación, si usted está pidiéndole al gobierno por Loma Miranda, por el medio ambiente, por la privatización del agua, por el alto costo de la vida, por los barrios que faltan sin asfaltar, usted tiene todo el derecho del mundo. Pero es como decía ayer, también los demás tienen derecho a ir a su universidad, a ir a sus escuelas o colegios, tienen derecho a ir al médico, tienen derecho a abrir sus negocios. Entonces, sencillamente se trata de eso. No vamos a confundirnos en que es exitoso porque se amedrente o se asuste o el nivel delincuencial que se presenta en las huelgas no hace que la gente abra sus puertas. Sencillamente es eso. Bueno, mira, aquí lo más importante del pase de balance, digamos, el recuento de lo que pasó ayer es llegar a unas conclusiones sobre lo que ocurrió sobre todo con el tema del comercio. Los comerciantes cantaron como gallo y pusieron como gallina. Es decir, se apichonaron. Y eso es lo que te indica a ti es que nosotros, lamentablemente, señores, lamentablemente, nosotros no tenemos clase empresarial en San Francisco de Macorís. Nosotros tenemos un grupo de pulpero con mucho cuarto. La mayoría del comercio de aquí, el comercio de aquí es un comercio de pulpero que han progresado bastante, punto. Pero no hay conciencia de clase empresarial, no hay cerebro, no hay cerebro. Los comerciantes de aquí no tienen conciencia de clase. Si hubiesen tenido conciencia de clase, lo primero es que cumplen su trabajo, cumplen su palabra y abren independientemente de que tuvieran que contratar un seguridad para cada puerta de su negocio. ¿Por qué? Porque la clase empresarial decidió abrir y enfrentar a los huelguistas. La única manera de enfrentarlo era abriendo sus negocios. Entonces, ¿qué pasó? Ellos no iban a salir a la calle a tirarle piedra a los huelguistas, junto con la policía. Esa no era la idea. La idea era, tú vas a hacer una huelga. Yo no estoy de acuerdo con la huelga. Yo no te voy a cerrar mi negocio. Sencillamente. ¿Qué significa? Que para ellos, lo único que importa es hacer dinero y más dinero. Por eso yo decía, o por eso yo digo, son pulperos con mucho progreso económico. Sencillamente. Y eso es lamentable para una comunidad como esta. Por eso ustedes ven que ellos no han asumido el liderazgo social y económico de San Francisco de Macorís, que ha tenido que venir otras instituciones de fuera de Macorís a instalar negocios aquí, porque ellos no han sabido armar un proyecto. No tienen conciencia de clase. No tienen idea. No tienen formación empresarial. No son empresarios, aunque se lo digan. El empresario Juan Pérez, el empresario tal mentira, es un pulpero con muchos cuartos, punto. Eso es lo que ha pasado. Y lamentablemente, San Francisco de Macorís no va a salir de este hoyo negro en que nos encontramos, donde cada quien convoca una huelga, se hace una huelga, se cierra el pueblo. ¿Cuánto se pierde en una huelga? ¿Cuánto? Una vez mi compadre Pedro Esteban hizo ese cálculo. Me imagino yo que a esta altura del juego ya ese dato se perdió en el sentido de la cantidad, porque me imagino que ya será mucho más. Pero una vez mi compadre Pedro Esteban hizo el cálculo. Aquí deben andar por encima de los 400 millones de pesos. O sea, la pérdida real, la pérdida real de San Francisco de Macorís, es un día de cierre completo, debe andar por 400. No, se están llamando, dicen que no se pueden comunicar. ¿Eh? Debo que te llamen a ti si tienen tu teléfono. No, lo ideal es que llame al canal, vuelve y llame a Irka, que nos escribe. Es posible que el teléfono esté ocupado o lo que fuere, pero si tiene el teléfono de uno de nosotros, llámenlo. Intenta comunicarte ahora, Irka, a ver. Ah, es Irka. Sí. Ah, ok. Pues sí, aquí no hay conciencia de clase, y ese es el problema. Pero creo que es un punto de partida, Amado. No, yo lo que pienso es que ahora mismo, cuando tú colocas, no es un punto de partida, Carolina, una conciencia clasista no se hace de la noche a la mañana. Bueno, pero no todo inicia con algo. No, 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 eso no es verdad. Mira que se dio y tú lo dijiste ayer. Oye, pero oye, ¿tú sabes cuál es mi temor? Mi temor es, mi temor es que muchos dirigentes comerciales de aquí de San Francisco de Macorís han abandonado el ruedo y han dejado a sus hijos, y sus hijos siguen actuando igual como actuaba el papá. Eso quiere decir que no tenemos futuro desde ese punto de vista. Vamos a ver la llamada. Y te voy a poner el ejemplo, Alex Soriano. Vamos a ver la llamada. Mi amigo, que le quiero muchísimo, y le reconozco mucho, pero está actuando igual que el papá, que era un comerciante clásico. Vamos a ver. Buenos días. Adelante, buenos días. Buen día, ¿me escuchan? Sí, te oigo. Buen día, mis amores. Buen día, pueblo de San Francisco de Macorís. Yo tengo mi opinión muy personal de lo que son las huelgas. Vamos a ver. ¿Usted cree que es posible? Yo ayer no salí de mi casa, no porque estaba apoyando la huelga, porque yo no apoyo vagabundería, yo soy una gente de trabajo. Y los abogados que no estamos nombrados, que no tenemos sueldo fijo, somos chiriperos, y los chiriperos tenemos que trabajar diario para poder ganar el sustento. Ahora bien, en cierto modo, tú tienes razón, amado, pero hay que entender también que ¿quiénes cerraron las puertas ayer? Los pobres, nosotros los pobres, porque la huelga somos nosotros los pobres que tenemos que cargarla, porque los comercios que no abrieron es porque sus empleados no podían venir porque son pobres, y si salen de su barrio, lo atracan en el camino y lo matan. Yo no le iba a decir a mi secretaria, vengan a trabajar porque estamos en contra de la huelga, para que no maten a ella y a mí. Hay mecanismo para venir. No, no, una gente que te vive en la mil y en Prudón. Hay mecanismo, óyeme, si la clase, si fuera una clase empresarial, ¿tú sabes lo que hace? Que le garantizan transporte y comida a sus empleados para que vengan a abrir. Miren, miren. Pero es por un asunto de, y entonces pensando en los chelitos, un empresario de esos, si gata cinco pesos más de lo que tiene presupuestado o de lo que regularmente gata, le da una fiebre. Miren, hay algo importante y es que el sector comercial y empresarial de San Francisco de Macorís tiene que analizar quién es que no va a dirigir. Porque para usted dirigir, usted tiene que representar por lo menos a una parte de la sociedad. Y yo pregunto, los comerciantes básicamente me representan a mí. No, porque yo no he escuchado a ellos peleando con el gobierno para que bajen los precios de la... Señores, miren, miren. Bueno, es que no tengo que decirle a ninguno. Cada uno de nosotros que va al supermercado sabe que si usted iba antes con 10 mil pesos, hoy tiene que ir con 35. El que, con lo que tú compraba antes con mil pesos, ahora tiene que ir con 3 mil 500. Señores, no está fácil. Y los comerciantes han debido estar exigiéndole al gobierno que busque medidas para controlar el precio, tanto de los combustibles, que el petróleo bajó y lo mantienen alto, tanto de la tarifa eléctrica como también de los precios de la canasta familiar. Señores, que están inalcanzables. Pero no nos quedemos ahí. Vamos a pasar a los medicamentos. Pero vayan a la clínica. ¿Tú sabes cuánto hay que pagarle a un pediatra? 2 mil tablas con seguro. ¿Para qué te sirve seguro? Por ejemplo, en mi caso, yo he tenido que pagar por 3 días de internamiento de una hija mía con una gripecita. 12 mil 500 tablas con seguro. Ah, sí. ¿Para qué me sirve esa vaina? Entonces, señores, miren, hay que estar en el terreno para sentir lo que está sucediendo aquí en la República Dominicana a nivel económico. Entonces, los empresarios y los comerciantes también tienen que exigirle al gobierno. No se pueden quedar de lado porque ellos lo que hacen es que revenden. Ah, me subieron, te subo a ti. Y quien al fin y al cabo paga el precio de las cosas es el consumidor final que somos nosotros. Coño, lo pobre. Ojalá yo sea rico y me voy de aquí de una vez. Porque aquí, aparentemente, la situación se va empeorando. Se va empeorando y por más que uno estudie, se le va poniendo difícil. Hasta para tú hacerte de una casa. Hay que entender los muchachos que se fueron por México. Pero la mayoría de ellos de aquí ya andan con sus solares comprados y sus casas y sus apartamentos. Y uno aquí guayando la yuca, luego de estudiar una carrera que maestría, que una quedó maestría. Y se te hace difícil. ¿Por qué? Porque es que la desigualdad social que hay en la República Dominicana, señores, está creciendo. Ustedes, los empresarios comerciantes, ustedes tienen también que exigirle eso para que el pueblo se vea representado en ustedes. Por ejemplo, ¿qué empresario, qué comerciante te representa a ti? Es que el comercio de aquí, de Macorí, los comerciantes, vuelvo y te repito, son pulperos. Lo único que les interesa es el dinero. No importa de dónde y cómo venga, es hacer dinero. Y cada día hacer más dinero. Pero olvídate, están en clubes rotarios, en clubes de leones, en asociación de qué sé yo qué, en vainas sin fines de lucro. Eso es relumbrón. Eso es relumbrón. Su problema es que sus arcas se mantengan. ¿Tú no leíste nunca algún muñequito de Rico Magpato? No. Ay, coño, búscatelo. De Disney. Búscate eso para que tú veas quién era Rico Magpato. Sería importante que los comerciantes traten de mirar un poquitico el norte de su ideología, básicamente. Porque su comercio es su comercio. Pero la parte de su ideología es representar un poquitico más al pueblo, defendiendo más al pueblo en todos los sentidos. Cuando venga el presidente, pídanle una reunión con el presidente y exíjanle al presidente que hay que buscar la forma de mejorar las condiciones de vida de la República Dominicana. Porque, señores, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero la calidad de vida que yo tenía se me ha cortado a la mitad. Si yo, por ejemplo, compraba antes dos libras de queso de calidad, ahora te voy a comprar a la mitad. Porque, señores, es que no nos da el dinero. Entonces hay que buscar soluciones. Está bien que la inflación a nivel mundial, pero aquí en la República Dominicana estamos muy altos en la inflación. Lo que hay que pensar es... Dice Hipólito Mejía. Pero, ¿cuál es la idea, señores? No es atacarnos, no es atacar a los comerciantes, ni entrarle a los comerciantes, ni a los empresarios. No, es que nos unamos y le busquemos una solución a esta cuestión, incluyendo el tipo de protesta. Para que entonces no sean ellos los que nos dirijan quemando piedras y tirando gomas, sino que sea una protesta de mayor nivel y que cuando digamos vamos a parar el pueblo, lo paremos entre todos.